Música Bueno, en Biblioteca de Puente que nos hemos venido, como saben ustedes, en una sección que se llama Que leer y darle un poquito a conocer, unas instalaciones maravillosas de reciente inauguración, la Biblioteca David Botella. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Santi? Bien, muy bien, encantado. Qué instalaciones más bonitas, ¿eh? Sí, recién inaugurada el día 5 y, como veis, una luz impresionante y pequeñita, pero preciosa y acogedora. ¿A qué hay que decir que, bueno, le vas a dar el mismo uso que a todas, claro? Pues claro, aquí los servicios son los mismos, evidentemente, por metros lineales de estantería, hay menos fondo, que no quiere decir que no esté a disposición de los lectores, pero hemos seleccionado y además, bueno, ya sabes que por la página puede consultar todo lo que tenemos y si no está aquí, que también tenemos un depósito que no se ve, pues la traeremos de cualquier biblioteca de la red. ¿Tiene otros servicios distintos a otras? No, tiene el servicio de internet, tiene el préstamo interibliotecario, el préstamo de libros, la zona infantil y juvenil, como veis, que está muy completa. Bueno, tiene incluso más, porque tiene, ahora ya lo veremos, el patio de lectura, el préstamo de DVD, tiene lo mismo que el resto. Aula Mentor, también. Bueno, Aula Mentor no es un servicio nuestro, es un servicio que se ofrece desde aquí. Qué bien, también. Como tenemos los equipos, pues se ofrece desde aquí y aprovecha el Aula Mentor nuestras instalaciones para hacer algo útil al ciudadano, pero vamos, que no pertenece, Beli que está aquí con el Aula Mentor, no pertenece a la biblioteca. ¿Culminamos prácticamente la red de bibliotecas con esta? Bueno, yo creo que cubrimos lo que es todo el área geográfica de San Roque. Tenemos una en la zona de Guadiaro, tenemos dos en la bahía, que es Campamento y esta, en Puente. Tenemos en la zona sur, por así decirlo, en la estación y tenemos la de San Roque. Yo creo que estamos cubiertos, cuántos más metros de biblioteca haya en un municipio mejor, pero yo creo que San Roque puede ser un ejemplo con respecto al resto de municipios. En cuanto a bibliotecas, me digo de España, pocos municipios con la cantidad de habitantes que es de San Roque tiene cinco bibliotecas. Y además ya todos los edificios funcionales. Todos están dentro del registro andaluz de bibliotecas y cumplen los requisitos que se nos exigen. Son edificios funcionales y realmente la preocupación estaba por este en sí, que era la que... Pues qué maravilla, pues nos vamos a ir nosotros a la terracita a ver esa sugerencia que nos trae Santi hoy y ya le mostramos un poquito la gran suerte que tiene también la gente de la biblioteca David Botella que pueden tener ese espacio también ahí al aire libre. Gracias por ver el video. Gracias. Maxacín Jesús ah ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para aprovechar los días que pegue el sol Pero es un sitio estupendo ¡Qué bien, pero bien! Cuéntanos qué nos traes hoy para leer Bueno, mira, os traigo Este libro del islandero Una historia ridícula Es una novela muy simpática Porque trata de un personaje muy peculiar Un hombre que se siente orgulloso Él se quiere mucho que se siente muy orgulloso de sí mismo, de estos artistas que... Es soberbio, un poquito. Soberbio, sí, ¿sabes? Esto de que... Se va a ir para adelante. Echadito para adelante, yo y yo, y yo. Y el egocentrismo. Y entonces, bueno, pues va con una chica que el prototipo de mujer que es una tía de nivel sociocultural alto, una tía que tiene una buena profesión y tal, y bueno, y en el libro nos narra de manera muy lónica la forma que él intenta de conquistarla, ¿no? Y es muy divertido, muy divertido y todo queda ahí en una fiesta que él está invitado. Y claro, en esa fiesta se supone que es donde él va a conquistar a esa persona que él la tiene arriba, no porque esté enamorado ni nada, sino porque como él tiene esa percepción del ser humano, de... Que tiene una clase distinta a los demás, ¿no? Sí, sí, él tiene un ADN especial y lo ha visto en ella y él piensa que esa es su mujer porque... Tengo que hacer la conquista. Este es el perfil mío y es muy simpática y escribe muy bien este hombre y lo recomiendo. Además, una novelita muy... Ajá, que te la bebes. Y no sabemos al final qué pasará porque a lo mejor en un momento dado se da cuenta que hay que rectificar. Bueno. ¿Verdad? Ahí lo dejamos. Pero las peripecias que se quedan ahí entre páginas, ¿no? O sea que... Y bueno, vamos por otro de una escritora bastante conocida que es Eva García Sáed Durturi. Ajá. Bueno, los que seguimos a esta escritora, pues sabemos que hizo la trilogía de La Ciudad Blanca, de Vitoria. Qué bueno, qué maravilla. Los que no habéis leído el libro seguramente habréis visto la película que le han echado en la tele. Especialmente ganadora en 2020, que es lo que está buscando con su novela Quitania. Una gran novela y que hemos recomendado aquí. Sí, señor. Y ahora nos trae el libro negro de las horas, que es una novela de suspense en la que el detective Kraken recibe una llamada y... Y bueno, le encomiendan que tiene que encontrar el libro negro de las horas, que es una joya bibliográfica en Madrid. La novela se desarrolla entre Madrid y Vitoria, si no quiere que muera, curiosamente, su madre que lleva muerta 40 años. Entonces aparece sangre de su madre y ya te ves ahí, que tampoco puedo desvelar, ese misterio, ¿no? De si su madre murió o por qué me dan, me mandan. Está muy bien. Exactamente, si muere 40 años, ¿cómo que...? ¿Cómo es que tiene sangre de su madre? Tiene todavía, ¿no? Es muy curioso. Pero vamos, los que habéis visto o han leído la trilogía de la... Sae de Durturi. Sabéis que lleva muy bien el suspense y lo trata de una manera magistral. Y por eso les recomiendo este libro. Y ahí nos presenta una trama interesante por lo menos, ¿no? Una trama detectivesca, pero a la media los amantes de los libros también... El suspense y de la intriga, que se van a dar por satisfecho con esta novela. Bueno, pues la primera, mira aquí. Luis Landero, una historia ridícula. Qué gracioso. Y el de Eva García Saez Durturi, el libro negro de las horas. Ah, pues no te lo puedes perder. ¿Lo encuentras en cualquier red de biblioteca? Bueno, lo puedes solicitar en cualquier biblioteca de la red. Que esté fuera que no te haya... Porque nosotros no compramos cinco ejemplares de cada cosa. Claro. ¿Me entiendes? Hay una lista siempre de espera, claro. Si es de campamento y te llegas a la biblioteca de campamento y no está allí, oye, que he visto en la tele ese libro y me gusta, al otro día lo tienes a tu disposición. Santí, que muchas gracias. Volvemos a encontrarnos. Cuando tú quieras. Y a ustedes también nos podrán encontrar. ¿Dónde? En las redes sociales también. Venga. ¡Gracias por ver el video!